Blackmagic Design anunció nuevos productos. Grant Petty, CEO de Blackmagic Design, realizó una transmisión en vivo donde presentó la nueva Blackmagic Ursa Mini Pro 12K, Blackmagic VideoAssist 3G, UltraStudio Monitor 3G y UltraStudio Recruiter 3G. La nueva Ursa Mini Pro 12K incluye un revolucionario sensor que ofrece una resolución original de 12,288 x 6,480 megapíxeles por cuadro. Además, brinda 14 pasos de rango dinámico, un valorizo nativo de 800 y una cantidad equitativa de píxeles rojos, verdes y azules, además de haber sido optimizado para imágenes a distintas resoluciones. Los clientes podrán filmar en 4K, 6K, 8K y 12K. Además, la línea de cámaras Ursa Mini Pro dispone de una montura intercambiable que facilita el uso de lentes F-FOPL en la versión Ursa Mini Pro 12K. Esta nueva versión presenta el mismo diseño de la Ursa Mini Pro, y aprovecha las ventajas de la colorimetría de quinta generación desarrollada por la empresa, a la vez que brinda un rendimiento mejorado al grabar en formato Blackmagic RAW. Además, el sensor del modelo Ursa Mini Pro 12K y el códec Blackmagic RAW han sido diseñados en conjunto, a fin de facilitar las dinámicas de trabajo en formato RAW de 12 bits con resolución 12K. El nuevo modelo Blackmagic Ursa Mini Pro 12K incluye los últimos avances en materia de tecnología para imágenes digitales, abriendo así posibilidades innovadoras durante el rodaje, afirmó Grant Paddy, director ejecutivo de Blackmagic Design. Además del sensor 12K, la cámara presenta otros adelantos, tales como la colorimetría de quinta generación, la función de redimensionamiento integrada, un novedoso patrón cromático simétrico, una calidad excepcional y una resolución sin precedentes. Será interesante ver lo que los directores de fotografía son capaces de lograr con estas innovaciones tecnológicas, explicó. Otra de las novedades fue el Blackmagic Video Access 3G. Versiones más económicas de los reconocidos dispositivos portátiles de grabación y monitorización de la empresa. Estos incluyen representaciones gráficas, baterías optimizadas y conexiones T3G, y HDMI para formatos SD-HD a un precio más accesible. Dispone de un diseño moderno con controles táctiles de uso rápido, personalización de las opciones en pantalla, compatibilidad con tarjetas SD-USH 2 comunes, monitorización optimizada y mejores códecs de grabación en distintos tipos de cámaras. Además, incluye una pantalla LCD de grandes dimensiones con herramientas de enfoque similares a las empleadas en la cinematografía digital, conexiones T3G y HDMI para grabar imágenes SD y HD a una resolución máxima de 1080p60. Por otro lado, Petty, presentó UltraStudio Monitor 3G y UltraStudio Recruiter 3G. El dispositivo de captura y otro de reproducción, incluyen conexiones T3G y HDMI con tecnología Thunderbolt 3 de alta velocidad. Además de ser extremadamente portátiles, estos modelos se alimentan mediante el puerto Thunderbolt conectándolos a un equipo informático o una fuente externa. Los modelos UltraStudio Monitor 3G y UltraStudio Recruiter 3G son dos productos independientes, uno para grabar señales T3G y HDMI, y el otro, para reproducirlas. Cuentan con puerto Thunderbolt 3 de alta velocidad para procesar imágenes con gran calidad, conexiones T3G y HDMI en ambos modelos, y admiten todo tipo de formatos SD y HD a una resolución máxima de 1080p60.